¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ese ha sido el saludo más estúpido que he hecho en los cuatro años de carrera youtubera. Si es que se le puede llamar carrera. Una semana más y un vlog más de No Me Revientes. ¡Huele a vlog! Y se acerca la semana de la sincronizada. No saben qué es la semana de la sincronizada. La semana de la sincronizada va a ser un especial de 7 días. Obviamente porque es una semana. Donde van a poder disfrutar de un video diario. Algo así como la semana de No Me Revientes. Esto claro después de llegar al video número 300. Obviamente de este canal. Y por supuesto que es en forma de agradecimiento. Por haber brindado todo su apoyo a esta mórbida persona. ¡Gordo! Ok, mórbida persona también es una manera de decir gordo. Y si se están preguntando por qué se llama la semana de la sincronizada. ¿Por qué los hombres tienen pezones? Continuamos. Ok, en fin, empecemos con el tema del día de hoy. Últimamente me han estado llegando muchos mensajes a mi página de Facebook. Que coinciden en algo en particular. Mensajes pidiendo consejos con respecto a cómo crecer su canal. Consejos de edición. Pidiéndome que los meta No Me Revientes porque yo he hecho a muchos blogueros. O que simplemente los recomiende como a otros. De hecho, ahora que estaba escribiendo este guión. Porque claro, yo siempre hago los videos con guión. Me merecía un Oscar. Como DiCaprio. O como Guapo Pail. ¡Por Dios, Pail! El caso es que me llega un tweet pidiendo prácticamente lo mismo. Consejos, consejos, consejos. Muy bien. Claro, aparte de la clásica pregunta ¿Te gusta Batman? ¡Pinches, por favor! Amigos, yo no suelo agarrar a gente al azar para meterlos a hacer videos. Normalmente son personas que ya tiene rato que las conozco. O que considero que tienen cierto potencial. Dentro de estos mensajes me mandan normalmente videos que han hecho. Y no voy a mentir. Aunque normalmente respondo que no veo videos y solamente estoy respondiendo los mensajes rápido para mandar saludos. De vez en cuando sí checo uno que otro que me mandan. Y con lo que me topo normalmente son cosas terribles. Así que por eso he decidido hacer este video. Para toda la gente que quiere consejos de cómo crecer. Y no, no hablaré de cómo crecer, tu pene. Aunque cuenta la leyenda que hacer buenas obras te hace crecer el pito como el Grinch del corazón. A las referencias de las aventuras de Yayoi Street. No enumere estos puntos porque en realidad no son puntos. Son como una mezcolanza de consejos o cosas útiles que les van a servir a ustedes. Y antes de que los trolls comiencen a criticar. Que yo creo que empezaron hace como un minuto. Yo sé que no soy el blogger número uno de México. Yo sé que tengo muchas fallas técnicas y errores de producción en mis videos. Como por ejemplo en ese momento, no sé si la cámara lo llegue a detectar. Pero este pinche foco no deja de parpadear. Son simplemente pequeños consejos que ustedes van a saber qué hacer con ellos. Porque de ahí no me pregunten después de ese pinche video. No quiero que me llegue otro pinche mensaje diciéndome. ¡Tamón que te hago por favor! Y por supuesto uno de los consejos principales es no hables con mi idiota en tus videos. Porque eso solamente lo hago yo. Ando un poco más idiota de lo convencional el día de hoy. ¿No lo creen? ¡Cielos! Ok, esta es una cámara Canon T3i. Viene con su lente de 18-55. Mi ISO no pasa de 800 y mi velocidad no baja de 50. Procuro obviamente no moverle nada a la apertura. El balance de blancos y todo lo demás es opcional, depende de la ocasión. Si no entiendes una chingada de lo que estoy hablando, consigue una de estas. La T3i la puedes conseguir hoy en día por menos de 8000 baros con todo y su lente. Y una de estas creo que ya ni las hacen, pero la puedes conseguir usada por unos 2500 pesos. Y si sí entendiste de qué chingados estaba hablando, con toda esa jerga cinematográfica, podrás entender que no soy una chingada y que jamás estudié un curso de cine o algo remotamente parecido. Soy solamente un aficionado y sigo aprendiendo en el campo laboral. Pero vamos a dejar esto de una manera muy sencilla. Iluminación, procura grabar de pinche día. No grabes de noche solamente con la pinche pantalla de tu laptop pegándote en la pinche cara. Si no tienes una buena lámpara, hay una grandota ahí gratis que Dios nuestro Señor nos regaló. Se llama Sol. Y graba enfrente de la luz, no grabes detrás de ella. Las luces de las habitaciones normalmente no funcionan bien. Necesitas una luz que te pegue de frente. Ahora el audio. Tu audio siempre apesta. Ok, yo sé que mi audio no es el mejor del mundo, jamás lo he dicho. Sí, ingeniero de audio y lo que quieras. Aunque realmente no me egresé de una universidad, solamente estudié un curso de un año. Así que tengo un diplomado y no una carrera terminada. Lo cual quiere decir que todas las veces que te has quejado del audio en los videos de No Me Revientes diciendo Ay, Yayo, ¿quién no eres ingeniero de sonido? ¿Qué chingos pasó? Bla, 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 bla. Te has de sentir como un verdadero estúpido en este momento. E independientemente de todo eso, ¡Es un puto videoblog! ¡No es una producción de Christopher Nolan! No puede ser tan exigente con los production values de los videos de internet. Y, por ejemplo, para cosas como las aventuras de Yayo y Stretchy, me siento un poco mexibergas haciendo como todo esto. ¡Epic win rapidín! Ese es nuestro próximo paso. Mejorar la iluminación y mejorar el audio, obviamente. Pero para eso necesitamos manos extras que no tenemos. Ojalá pudiera entrenar a mi dragón para hacer eso. No sabía que tenías un dragón. Eh, no. No, su papaleta no me refería a eso. Ok, el caso es que no se preocupen tanto por eso. La mayoría de las cámaras, o si se les ocurre la estupidez de grabar con un celular, la mayoría de estos aparatos tienen un audio decente. Todo es a que no anden gritoneando todo el tiempo. ¡Es atura en su audio! Como yo en otras ocasiones. Pero también si estás a las 3 de la mañana grabando un video en tu cuarto hablando súper bajito para que tus papás no te regañen, ¡No mames! Que yo sé que muchos le hacen así, con las luces todas apagadas, así como que hablando bajito. Lo que me caga de Facebook es que, eh, la gente puede ver tu perfil. ¡Estúpido! ¿Por qué habrías de hacer eso? Ahora, si quieres tips con respecto a cómo escribir un guión, ¿por qué habrías de pedir ayuda con eso? Sí, entiendo, son tips, no te estoy pidiendo que me escribas uno. Pero es algo que tú tienes que sacar por tu cuenta. Ahí es donde está tu esencia. Pero también me ha tocado gente que literalmente me ha pedido que les escriba guiones. O que les revise los suyos agregándole más cosas. ¡Eso es una atrocidad! Oye, quiero crecer y ser un blogger famoso. ¿Me escribes un guión? Literalmente me han dicho eso. Simplemente escriban lo que quieran, como quieran. ¡Hálguense a sí mismos con el yoga! ¡Mentira! ¡Ah, esa es otra cosa! Tampoco se estén robando frases de los otros. ¿Escuchaste Hola, Soy Germán? En fin. Sí, todo mundo sabe que eso yo lo inventé. O bueno, no literalmente, pero que yo lo empecé a usar en YouTube. Así que supongo que me podría regalar algunos cuantos bots para, pues, compensar las cosas. Pero por algo, Germán, es de los que tienen más suscriptores en el mundo entero. No, 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 no es por eso. Es por los bots. Pero eso fue solo al principio, ahora está creciendo por su cuenta. Claro, si todos hubiéramos crecido con la ayuda de los bots, pues todos tendremos más de un millón de suscriptores. Entonces, cierto. ¡Pero! En fin, otro consejo muy grande que les puedo dar es no pedirme que los meta, no me revientes. Tampoco pedir que los recomiende porque eso automáticamente hace que se me quiten las ganas de recomendarlos. ¡Sí, ya sé! ¡Penche gordo mamón! Lo entiendo perfectamente y entiendo su frustración. ¿Por qué le echaste la mano a otros youtubers? Ya lo expliqué. Otro consejo muy importante es no digan que su contenido es una mierda. Por favor, no lo hagan. Cosas que me han escrito como, mi contenido es una basura, pero dame una oportunidad. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué me anticipas que no me va a gustar lo que haces? Eso es para mí igual a que me digas, ¿sabes qué? Si ves este video, tu coeficiente intelectual va a bajar drásticamente. No voy a querer verlo. ¡Cállate! ¡Cállate! No te creas, Caja Fresca, fuiste tú. Y claro, otro consejo que siempre he dado, para siempre, no espameen. Por el amor de Jesús. Zeus, Avatar, Tabata, Jalil, quien quieran. Yo sé que de seguro no se lo estarán preguntando, pero ¿quieren saber cuántas veces he dado click a un video que me pongan en YouTube o me pongan en Facebook en algún comentario o algo así? ¡Jamás en la puta vida! Al contrario, bloqueo a esa gente por pendeja y pedante. Y esa va para otros pendejos que también se la pasan quejándose de eso. El hecho de que yo poste mis videos en mi pinche página de Facebook y en mi pinche Twitter no es spamear porque por algo me está siguiendo es para estar al pendiente de esas pinches mamadas. Posteo uno en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche, uno el siguiente día, desde que saco mi pinche video. Ando un poco más de lo comento el día de hoy, que lo normal, eso me pone muy feliz. ¡Todos gracias, aguas, oye! ¡Ah, eso me cayó en el pito y se siente bastante frío! ¡Ah, ¿quieren saber por qué me dicen la tortuga ninja? En fin, esto va para ti, hijo de la chingada pendejo estúpido que se la pasa posteando su puto video en cada pinche publicación que pongo en mi pinche Facebook. ¡Chinga a tu madre! ¡Deja de hacer eso, por favor! ¡Te aseguro que si no te ha funcionado en los últimos seis meses, no te va a funcionar ahorita! ¡Gracias! Bueno, ahora, el consejo de oro. Esa sin duda alguna es la clave del éxito en cualquier cosa que hagas en la vida, no solamente en YouTube. ¡Constancia! Esa es la palabra más grande con la que vas a tener que cargar, ¿entienden? Mucha gente llega y me dice, ya yo necesito crecer mis números. Y sí, ya sé que lo he dicho un chingo de veces en este video, pero es real. ¿Cómo esperan tener público con solo dos videos? ¿Cómo esperan tener público diciendo, les prometo que esto va a dejar de ser una mierda y voy a mejorar? ¿Cómo esperan tener público anticipando que lo que están haciendo es una mierda? Solamente sean constantes y ya. Para ti igual es chistoso decir, es que si es una mierda, voy a mejorar. Pero para la demás gente, no, es patético. No puedes depender de caerle bien o mal a la gente para seguir o no haciendo videos. Si no eres constante en tu trabajo, jamás vas a crecer con una pinche chingada. Esa es una regla universal. De nuevo, no solo para YouTube, para todo en la vida. No puedes esperar a tener 2.000 suscriptores en una semana cuando solamente has subido un pinche video. Es un pensamiento estúpido. He visto cientos, si lo digo literalmente, cientos de vloggers que han salido así de la nada, levantas una piedra y salió un pinche vlogger. De esos, habían tan pocos que tenían una chispa hermosa, algo único, algo que pudiera realmente cambiar YouTube México. Y tiraron la toalla solamente porque no tuvieron los suscriptores que querían tener. ¡Ah! En fin, ese es el mejor consejo que les puedo dar. Sean constantes. Y ya me cabroné. No te enojes, Benson. Cállate un sopa paleta, yo no soy Benson. Muchas referencias de un show más el día de hoy. En fin, esto fue todo para mí esta maldita semana. Probablemente más tarde esta semana hay otro capítulo de las aventuras de Yayoi y Stretchy. Creo que llevo como 4 semanas diciendo exactamente lo mismo. Espero que les haya gustado este video. ¿Y cuál consideras tú que es el consejo más importante de los que acabo de dar ahorita? ¿Cuál crees que te hace falta? No solamente si eres creador de contenido, para todo lo que hagas en la vida. Aquí abajito en los comentarios, donde está la tortuga ninja. Muchísimas gracias por ver este video, maldita sea. ¡Muchísimas gracias! Y si te gustó te encargo que le des un like. O si no, me voy a ir a pegarte a tu casa. ¡Ya cállate! Te voy a dejar un botoncito aquí para que te suscribas por si te late este desmadre. No olvides visitar los videos recomendados de esta semana, se los voy a dejar aquí. Oh yeah, baby. Uno es un tutorial para niñas. Y otro, soy yo haciendo menos quesadillas con una GoPro amarrada a mi cabeza. ¡Por eso es que estás corto! Recuerda seguirme en Twitter, Facebook y en todas las demás redes sociales. Los links van a aparecer aquí en la descripción, junto con los videos recomendados. En fin, yo soy Yayoi Gutiérrez y aquí me despido de los videos la siguiente semana con otro vlog de No Me Rebientes. Porque cesara acá todo yo. ¡Wow! ¡P 생겼ipollitos! ¡P ¡Gracias!